Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Ángel Aguilar causa polémica al burlarse de unos tenis baratos. La cantante Ángel Aguilar sigue conquistando territorios con su voz y su estilo. Hace unos días, la hija de Pepe Aguilar brilló en León, Guanajuato, en Jaripeo Sin Fronteras, el espectáculo que comparte con su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo. Como es habitual en sus presentaciones, durante el evento mostró cambios de look que incluyen pantalones con efecto de cuero, top, corset y faldas con delicados ornamentos. Sin embargo, es bajo el escenario, es donde la cantante inspira con los estilismos que lleva durante el día. Y es que Ángel Aguilar, famosa cantante de regional mexicano, de nueva cuenta está envuelta en polémica, pues presuntamente se burló de unos tenis de bajo precio en comparación con los suyos de una prestigiosa marca. La hija de Pepe Aguilar causó controversia en redes sociales y está siendo fuertemente criticada. Fue clasicista. Fue a través de sus historias de Instagram en donde Ángel Aguilar compartió lo gracioso que le parecía ver un par de tenis de precio económico en comparación con los suyos muy parecidos, pero de la prestigiosa marca Valenciaga. De acuerdo con lo mostrado en el clip, una mujer quien, aseguran, es su hermana, desde su celular le muestra a Ángel Aguilar un par de tenis de marca económica. Momentos después, desde su celular le hizo un acercamiento a los tenis Valenciaga que, según algunos programas de espectáculos, cuestan aproximadamente 30 mil pesos. Sin embargo, lo que más causó polémica fue lo que dijo la hija de Pepe Aguilar. Entre risas, Ángel Aguilar comentó que no se parecen. Dijo Ángela entre carcajadas. Como era de esperarse, la publicación de inmediato generó controversia en redes sociales, la tacharon de clasicista y la criticaron por no ser empática con quienes no pueden costear esos tenis. Y es que la hija de Pepe Aguilar es una fan de la moda y en las recientes pasarelas, las propuestas de los diseñadores creativos han traído de vuelta las tendencias más brillantes, literalmente, de las décadas de los años 90 y los 2000. Pero Ángel Aguilar no está de acuerdo con estos nuevos atuendos. Sin embargo, un atuendo se convirtió en comodín para quienes buscan crear un armario a base de prendas prácticas y versátiles. Por ello, estos atuendos es la clave que hacen que la intérprete de Cielo Rojo logre el éxito con estas piezas del guardarropa. Sin embargo, la cantante Ángel Aguilar se mantiene fiel a una combinación que no pasa de moda, una clásica playera con jeans de cintura alta. ¿Y tú? ¿Crees que Ángel Aguilar se burló de estos tenis? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.